que ha habido raza como puedes ver aquí tengo unos cuantos chiles secos entre los que puedes ver aquí pues tengo el más grande este es el chile cascabel tengo morita chile cambray japonés y chile piquín y estos prácticamente lo que voy a hacer es molerlos aquí lo que quiero hacer es un polvito de chiles y pues así como el que venden en frasquitos ya ya molido pues prácticamente aquí lo vamos a hacer para poder hacer el platillo este de los camarones o camarón enchilado entonces como viste yo molí un poquito primero los chiles más grandes para que ocupieran los demás en el procesador y finalmente nada más los vamos a meter ahí al procesador ya que estén molidos pues yo los voy a pasar a un frasquito un botecito de estos donde normalmente viene así condimentos y demás ahora para empezar con este platillo pues lo primero que vamos a hacer es limpiar los camarones obviamente y esto seguramente ya lo has visto en algún otro vídeo mío o de cualquier otra persona que suba contenido y es prácticamente limpiar el camarón y de qué consta pues de quitarle la cáscara y en la parte de arriba hacerle una pequeña incisión con el cuchillo y simplemente retirar la venita que vemos por ahí esta me la voy a poner aquí en la mano para que la puedas ver la puedas apreciar y ya después este la voy a poner ahí en una servilleta para ir limpiando todos los camarones esto prácticamente es lo más laborioso de este platillo pero pues si si te recomiendo que lo hagas porque no queremos toparnos con esa esa venita al momento de estar comiendo nuestros tacos y ahora si vamos a hacer unos buenos tacos pues obviamente necesitamos una buena salsa y aquí tengo como puedes ver tengo dos tomates de fresadilla tengo chile jalapeño ajo cilantro y por ahí unos pepinitos o pepinillos de monte este y prácticamente con esto voy a hacer la salsa esta es una salsa cruda es una salsa fresca y que va perfectamente con estos taquitos de camarón que vamos a hacer y bueno pues aquí lo primero que voy a agregar son los tomatillos voy a empezar con estos dos y ahorita pues vamos rectificando yo aquí le voy a poner un jalapeño que ahorita vas a ver que después de molerla le va a hacer falta y le tuve que agregar otro un diente de ajo así chiquito un poquito de cilantro nada más para darle ahí saborcito y un poquito de textura y aquí tengo estos pepinillos de monte estos prácticamente son una mezcla entre pepino y limón si puedes ver por dentro es como un pepino por fuera es un poquito espinocito pero la verdad están bien bien sabrosos y créeme que con esta salsa van muy pero muy bien entonces ahí le vamos a agregar unos cuantos estos pues están más chiquitos que los tomatitos entonces ahí pues al gusto de cada quien y aquí nada más le voy a agregar un poquito de agua un poquito de sal de mar y prácticamente con eso la voy a asesonar y ahora sí vamos a pasar a molerla y aquí pues como en todos lados pueden pasar descuidos yo intenté moler y veo que pues no funcionó el aparato entonces qué fue lo que pasó si ves no le puse las cuchillas y antes de que todos ustedes me digan cómo vas a moler o o los trucos para ocultar esos errores que pasan en todos lados pues bueno aquí voy a vaciar el contenido voy a poner la cuchilla y simplemente voy a regresar todo todas las verduritas que vamos a moler para poder hacer nuestra salsa y ahora sí ya que tengamos las cuchillas pues ahora sí vamos a molerla y te digo esto es cuestión de unos cuantos segunditos nada más dejarla un poquito este que tenga esa textura o que parezca salsa porque si no pues prácticamente la vamos a nada más a hacer como un no sé hay un tipo pico de gallo y como te dije ahorita pues yo aquí sentí que le faltó un poquito de picor por eso le agregué otro chile jalapeño y le voy a agregar también medio aguacate te digo esta es una salsa fresca es una salsa cruda y que si efectivamente va perfectamente con estos tacos de camarón y ahora sí simplemente te digo agregamos el otro jalapeño agregamos el aguacate y listo ya prácticamente nos quedó una salsa este así espesita pero con bastante bastante sabor aquí ya nada más yo lo que voy a hacer es pasarla a una a un frasco o a un salsero y para de ahí ahorita empezarle a agregar a nuestros tacos y ahora sí pues vamos a pasar a lo mero bueno como ves yo aquí tengo ya el sartén caliente voy a agregar un poquito de aceite de oliva si no tienes de ese puedes agregar cualquier aceite vegetal y voy a agregar un poquito de mantequilla nada más este esto pues para darle ese saborcito a los camarones ya ves que los camarones con la mantequilla se llevan a la perfección entonces una vez que ya se haya derretido la mantequilla voy a agregar por ahí dos dientes de ajo que ya tengo bien bien picaditos y esto los vamos a cocinar durante unos 30 40 segundos quizás un poquito más a lo mejor el minuto y ya que haya cambiado un poquito de color ahí prácticamente es cuando vamos a hacer los camarones esto yo lo estoy haciendo a fuego bien bien bajito entonces te recomiendo que lo hagas así ya cuando veas te digo que el ajito cambio un poquito de color que se siente o ya está liberando todos sus aromas pues ahora sí ahí es el momento en el que vamos a agregar los camarones te digo yo aquí traía alrededor de 200 gramos más o menos de camarón son los que agregué y aquí te digo esto es bien sencillo tú sabes bien que el camarón se cocina bastante rápido entonces aquí pues te estoy hablando que en hacer este platillo o enguizar los camarones prácticamente te vas a tardar alrededor de tres minutos y aquí va a ser el momento donde yo voy a agregar ya cuando vea este que el camarón empieza ligeramente a cambiar de color es donde voy a agregar el polvito de chiles que acabamos de hacer te digo estos camarones enchilados son de los más fáciles que vas a ver en cualquier lado y ya la cantidad de chile que les quieras agregar pues ya depende del gusto y la tolerancia al picante que tengas también para sazonar simplemente voy a agregar un poquito de sal de mar un poquito de pimienta y prácticamente es todo lo que le vamos a agregar a nuestros camarones ya nada más hay que esperar a que se cocinen bien y ahora sí ya tenemos listos los camarones que van a ser la parte importante de nuestros tacos ya para finalizar con los camarones aquí simplemente los voy a amontonar un poquito todos hacia el centro y pues aquí ya depende del gusto de cada quien yo en esta ocasión traía ganas de algunos con queso otros sin queso y aquí simplemente le voy a poner un poquito de queso monterrey este rallado puede ser asadero puede ser oaxaca puede ser chihuahua el que gustes y simplemente los voy a tapar con un comalito y voy a esperar que se gratine el queso y ahora sí listo con los camarones vamos a pasar pues obviamente nada más a calentar las tortillitas y aquí en mi comal yo nada más voy a poner una cucharadita de manteca de puerco manteca de cerdo voy a esperar a que se derrita y voy a empezar a calentar mis tortillas como las voy a calentar de dos en dos para que pues para ponerle a cada taquito original y copia entonces aquí lo que voy a hacer es que la tortilla agarre bien bien toda la mantequita y ahora sí las voy a juntar las voy a empalmar y voy a calentarlas más de un lado que de otro simplemente le damos la vuelta calentamos un poquito y dejamos el lado de la mantequita para que se se quede un poquito tostadito está esto que acabamos de hacer lo voy a repetir otra vez yo voy a sacar tres tacos de aquí obviamente van a salir más pero este te voy a mostrar estos tres voy a hacer dos con queso uno sin queso y vamos te digo hacer lo mismo con las tortillas les vamos a dejar un poquito más cargada la mano de manteca de un lado que de otro y en tema de cocción también para que porque queremos que la tortilla de afuera o la tortilla que se va a ver esté un poquito más tostadita que la de adentro realmente pues es a la que le va a pegar el calor entonces aquí yo nada más voy a hacer esto con la última con la tercera tortilla y aquí mismo voy a poner las otras dos que había precalentado acuérdate todas traen doble tortilla pero estoy dejando el lado de la mantequita o el lado de que vaya a ser el exterior del taco un poquito más en la parte del comal para que quede más tostadito y ya que lo tengamos ahí ya cuando tú veas también si no lo quieres tan tostado y lo quieres más suave pues obviamente ya ya es decisión de cada quien aquí ya nada más este en el momento en que tú sientas que ya esté tostadito pues ahora sí vamos a agregarle a dos te digo yo de aquí a dos le voy a agregar un poquito de queso aparte del queso que ya le agregamos a los camarones y en cuanto veamos que el queso se empezó a derretir ahora sí aquí es donde vamos a empezar a agregar nuestros camaroncitos y aquí como vas a ver te digo a los dos que tienen queso yo le voy a agregar todos los camarones a los que les puse queso separe algunos poquitos nada más para hacer un taquito de camarón así natural sin quesito y sin nada para probar también únicamente el sabor del camarón el camarón enchilado obviamente y la tortilla y ver cómo había quedado la receta de los camarones y créeme que estoy bastante satisfecho con el resultado porque con queso y sin queso los dos estaban muy muy buenos entonces aquí ya nada más les vamos a cerrar vamos a hacer los taquitos ahora sí y los vamos a acomodar ahí en el comal como te digo aquí ya depende qué tan tostaditos o no tostaditos los quieras blanditos tostaditos si quieres agregarles un poquito más de manteca eso pues ya lo dejo a tu criterio y bueno yo aquí simplemente ya estaban en el punto en el que yo quería aquí nada más los voy a voltear para que les puedas apreciar un poquito los camarones y para mí ya es momento de sacarlos entonces de aquí van para afuera y ahorita te muestro con qué complementos los vamos a acompañar aparte de la salsita verde fresca que ya hicimos aquí nada más te los muestro para que les eches un ojo y nombre créeme que al probarlos me comparito que te puedo decir estaban muy muy buenos bien crujientes y ahora sí pues vamos a pasarlos a la mesa directamente y aquí te voy a mostrar uno por dentro pues para que lo puedas apreciar bien y mira ahí se ven los camaroncitos se ve el quesito bien derretido entonces ahora sí ya nada más los complementos que yo tengo ahí tengo un poquito de repollo o col este este nada más está bien picadito como ves ya le puse un poquito de jugo de limón con eso tienes y obviamente pues como un buen taquito de marisco va acompañado del pico de gallo bien fresquecito simplemente tomate cebolla morada este cilantro si quieres agregarle chile y pues obviamente la salsita que preparamos y aquí tienes el taquito de camarón enchilado pues hasta aquí el vídeo como siempre quiero invitarte a que te suscribas a mi canal que lo compartas y que me sigas en mis otras redes sociales así mismo te invito a que me dejes tu comentario acerca de este vídeo muchas pero muchas gracias